La región La Libertad recibió un nuevo lote de vacunas. Son más de 200.000 dosis que permitirán la vacunación intensiva a adultos mayores de 27 años. La titular de salud, Kerstin Morote, señaló que ampliarían el rango de edad esta semana. El objetivo es inmunizar a mayores de 18 años antes de culminar el mes de septiembre. El lote que nos ha llegado hoy día es un lote muy grande, realmente el más grande que ha llegado a la región son 213.665 dosis. Y realmente nos alegra, pero también sabemos que se nos viene un gran trabajo porque estamos dentro de los días de la vacunación intensiva. Nosotros prometimos 10 días continuos, hoy día es el sexto día continuo, así que en cuatro días tenemos que de nuevo terminar todo ese lote. Es muy probable, pero como siempre pedimos que los que no han llegado dentro de su grupo etario asistan a colocarse la vacuna porque... También priorizan la estrategia del Vacuna World con el fin de inocular a aquellos trabajadores de grandes empresas de la región. Durante esta semana, el día 8, nosotros llegamos a inocular 40.000 vacunas, los demás días han estado entre 30.000 a 35.000, por eso es que el lote de 145.000 dosis la acabamos en casi el 97% al día viernes. Y para sábado y domingo estaban estas 70.000 dosis que se tienen que acabar el día de hoy, esperamos la afluencia de gente que aproveche y ya mañana estaremos poniendo a disposición este nuevo lote. Acotó que continuarán con la jornada de inmunización intensiva hasta el 17 de septiembre. Además, saludó el compromiso del personal de salud, pues por ejemplo en el Colegio José Olaya de la Esperanza se registró un 50% de concurrencia durante la noche del sábado y madrugada del domingo. La meta es aplicar un promedio de 40.000 vacunas por día. A este punto de vacunación también acudió el alcalde esperanzino Martín Namay para recibir su primera dosis. Ya hoy nos toca nuestra primera dosis y hemos venido a participar el día de hoy acá al Colegio José Olaya y creo que todos los jóvenes, ya jóvenes porque se ha bajado hasta 27 años, deberían venir a vacunarse porque no solamente es cuidarse uno, sino a través de nuestra vacuna e inmunización cuidamos también a los demás. Gracias.